¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A el partido de la selección mexicana Y aquí iniciamos Esto que, espérame, nada más deja escoger Para que vean que vamos a jugar con A jugar con el uniforme blanco No aprenden, de veras Y, creo que las estrategias Vuelta al pasado Y viajes al futuro No sufren resultados No se vale, no se vale Pero vámonos, esto es México contra España Y aquí, ¡iniciamos! Vamos a empezar este partido De la selección mexicana Contra el equipo español La Furia Roja La Furia Roja Y los de los rojos son de Bélgica, ¿verdad? Exactamente Bueno, pues vamos a iniciar aquí Comienzan las acciones, mi querido Dr. Martinoli Podemos ver a Sergio, Ramos y Andrés Guardado Ambos capitanes de sus respectivas selecciones Y arranca el partido ¡Agarraos! ¡Agarraos! Y arranca el partido Donde España Digo, puede ser ligeramente favorito, ¿verdad? Casi nadie sabe que podría ganar 3 a 1 Por ahí Es un futuro posible Y a Dini ¡Cabezazo! A las manos de David De Gea Saliendo con Vitolo Que la baja de Pecheto, papá Nani Carvajal Isco Isco Larcón Mal Isco Mal Isco Una de las futuras Figuras de la escuadra española Y aquí México plantándose bien en el fondo Carlitos Vela ¡El hermoso! ¡El hermoso! ¡Chuk y Chuk y Chuk! ¡De México! ¡Golazo! Creo que eso nadie lo había visto En un futuro eterno Y yo decía Chuk y yo decía Que lo tenían que meter de inicio Y aquí están los resultados México va ganando 1 a 0 En la Furia Roja Así es, mi querido Esto ha sido Una sorpresiva Ataque Un sorpresivo Estoy sin palabras Estoy sin palabras La verdad Es que ni yo me la creo La descarga de adrenalina Estuvo cañón ahí Con ese gol Porque Chuk Manda el balón al fondo Así tenía que ser ¡Qué corona! ¡Qué chicharito! ¡Nada! Nada Él sabe lo que tiene que hacer en el área Por eso está jugando Donde está jugando Y pues bueno Aquí nos demuestra la calidad Y la clase de jugador que es ¿No? Y vamos a ver Cómo responde España Y la tiene Diego Costa Aguas ahí Aguas, Aguas, Aguas Vitolo No hay nadie en el centro del área Vitolo aguanta Y muy bien Diego Reyes Aguas Porque como que Siento que la Jun puede Hacer un penal O algo por el estilo ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Aguas! ¡Cállese! No, municione esas Verbaldidades La verdad es que no queremos Nada de eso Que no ocurra aquí Jamás Y adiós Se dijo Taconcito Isco Nada ¿Qué hizo así? Abrió para Dani Carvajal Servicio al área Diego Costa Con la sacó Con la sacó ¡No! Diego Costa La furia roja Pega Y en México Ya no sabe qué hacer Que le quitamos las gomitas Todo Todo Que le quiten hasta las pingas La corbata El que se quita la corbata El entrenador Esto la verdad es que está Saliéndose de control Si tuviera saco La aventaría Doctor A la tribuna Lo regalaría Porque la verdad es que Cómo es posible que ese gol Haya sido gol La verdad es que Hemos visto mejores Atajadas En un mundo alterno Y nos sale con esta Verdad Basura De De Pues voy a No quiero decir de gol Porque la culpa no la tuvo El Aguas Aquí te dejo Herrera Herrera Tiene para pegarle Solito El hermoso El hermoso Yo decía que lo tenía que meter Doctor Yo decía Era mi pollo Era mi pollo Ahí está Ahí está El cepillo ¿Sí cepillo? Cepillo 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 Peralta Dando la casta por el equipo mexicano Parecía que era fuera de lugar Una vez más No se nota el mundo alternativo No se meta con el hermoso La verdad es que Este jugador nos va a dar El campeonato del mundo Toquecito La para Como Luis García Doctor En mis mejores tiempos A no Viene de mi escuela Como usted doctor Vio todos mis partidos Cuando jugaba Fútbol Él sí sabe Cómo estar plantado en el área Y cómo disparar a la portería Quedó solito Mal España Ahí Yo creo que ya se cansó España De tratar de que Usted le gane Y ahora sí Se está dejando ganar Dice ya déjalos Nacho Ya la perdió Ya la perdió La perdió Balón para México México está emocionado Porque México Va ganando La verdad es que La adrenalina está A todos A pojeo Mi querido Mart Nolis Esperemos que esto vaya De menos a más Y no para España Obviamente Sino para la selección mexicana Está un partido De Toma y Daca Estamos con los nervios De punta Un gol nos vendría muy bien Calmaría las aguas ¿Qué es esta? ¡Qué es esta! ¡Qué saquen a Dos Santos! ¡Qué saquen a Dos Santos! ¡Doctor! La verdad es que Yo también quisiera sacarlo Pero no vino el hermano Vamos a ver Diego Costa Taquito Iniesta Diego Costa Tiene a Vitolo Vitolo la baja Vitolo Tapón Tapón Tiro de esquina Aguas Aguas Porque México Ya vimos Cómo defiende de más Esas cabezas Que les ponen ahí Casi casi Enfrente de la portería Tengo miedo Doctor Tengo miedo Me da miedo Ochoa Me da miedo Ochoa Después de esa verdadera Vergoña Como portero Allí el Brody La hubiera sacado Hasta con los Guantes Tiene ¡Sálita! ¡Sálita! ¡Gol! ¡Sálita! ¡Sálita de ahí! ¡Sálita! ¡Gol! ¡Gol! De Isco Larcón Isco 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 ¡Gol! Vamos a ver Esto está bueno Este partido se pone intenso Dos a dos ¿Qué va a pasar doctor? ¿Qué va a pasar? No lo sé La verdad es que No podemos confiarnos ya en esta selección En cualquier mundo alternativo España parece ser el campeón Le decía doctor Tengo miedo ¡Tengo miedo! Aunque aquí los Los mexicanos Están dando un poquito más la casta Que en el partido anterior O en el partido alternativo Mejor dicho Pero España no se quiere dejar No quiere bajar los brazos Pedro En la marca de Moreno Y la tiene Por Aguilar Que lanza Carlos Vela La verdad es que Carlos Vela Se está Tratando de sacar Lo mejor de la casta ¡El Hermoso Vela! ¡Qué paradón! ¡Porque era gol de mi pollo! ¡Era gol de mi pollo! La verdad es que el Hermoso Nos está dando ¡Qué partido! ¡Qué partido! En estos partidos se crece De primera Así Iba para adentro Ese balón Pero Egea la sacó muy bien La verdad es que Tengo miedo doctor Tengo miedo Ah no el doctor soy yo Imagínense como ando ¡Cabezazo! Sin nada Sin nada Ese cabezazo La verdad es que Muy mal ahí el ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vela Vela ¡Ay Vela! ¡Vela y no ves! La está viendo Y no ve Vela Viene México Saca largo Para Diego Costa Que la baja de pecheto Papá Esa es técnica individual Y no porquerías Pedro No ha hecho ninguna Pedro Pero aguas aquí Se equivoca México ¡No corre! Se equivoca México Y apenas ¡No corre! ¿Qué tranza? Y señores ya no sabe México Ni qué hace Y se ponen nerviosos Se ponen nerviosos Creo que deberían pedir pausa ¿Viste cómo se quedó parado? Ya México ya no sabe ni qué hacer Doctor No sé si es el control A lo mejor No sé Recepción ahí Doctor Qué vergüenza de México Por poquito El esclavo En el segundo Trazo ¡Peralta! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡El disparo! ¡Desviado! ¡Tiro de esquina! Estos dos jugadores Están cargando al equipo Doctor Ya decía yo En un futuro alterno Que esto tenía que pasar Que tenían que meter Estos jugadores No ponga de nervios Ya me estoy quitando la corbata No me quiero quitar la playera Y el saco Porque si no voy a bailar aquí Desnudo Llegan a México El doctor se va a bailar En calzones al ángel Ay espero que no sea así ¡CALSACO! ¡Ay en las manos! ¡Oribe! Está amenazando Oribe al portero Lo tiene medido Y en cualquier jugada Le puede meter el tercero Pedro Queda corto Pedro no está jugando bien Hay que decirlo Está muy mal Pero aquí Este El equipo español Aún así Genera peligro Diego Costa ¡Uy Pedro! Si la mete Está solo ¡Solo Diego Costa! ¡Qué buen! ¡Regreso de Aguilar! ¡Pero la pierde! ¡Todavía! ¡Ah! Se le acabó la cancha ¡Cancha doctor! Era para diagonal batón ahí Y clavar un clavo más En el ataúd de México Que la verdad se está muriendo Ya empezó muy bien Y se está muriendo La verdad es que Está jugando bien España No quiere ceder Vámonos muchachos No se me hagan bolas Viene, 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 viene Carlos Vela Carlos Vela Al centro de mi pollo Al centro de mi pollo ¡Mi pollo! ¡El arquero! ¡Señores! ¡Todavía! ¡Falta! ¡Falta! Pero si me quedo con el balón Amarilla Para Carlitos Vela Amarilla Nada más Amarilla Para Carlos Vela Pero México Se pone intenso En el área Creo que es un buen momento Para escuchar al inmortal Inmortal ¿Qué nos tienes que decir? Muy bien Esas fueron las palabras Del inmortal Comentario anecdótico La verdad es que sí Sí doctor Y bueno Un empate En esta primera mitad La está sufriendo México Aunque hizo un buen partido En la ofensiva Dos jugadores De la selección mexicana Hicieron un buen partido En la ofensiva Los dos metieron gol Se nota la diferencia Oribe Peralta Y Irving El Chucky Lozano Chucky Lozano Exactamente Que han hecho la diferencia En esta ¿Cómo ha sentido el partido doctor? Muy tenso Tensísimo Estamos que nos salimos Del asiento Ya está para quitar Como si todo Ya me imagino Eso que hace frío Vamos a hacer unos cambios A ver Movimientos en la banca mexicana Yo creo que sí Hay que sacar a este güey Se va a verla Se va a verla ¿Quién va a entrar? ¿Quién te late? ¿Quién te late? ¿Raúl Jiménez? Este... No sé Yo diría Dam Quizá Por aquella zona Dam Pero no lo veo Como que con... Dam Tiene velocidad A ver Encarnador Desbordador Pero eso ya es decisión De... De Dracón Osorio Así que... Dracón Osorio Le hice una llamada A... ¿Sí se hará? ¿A Dracón Herrera? ¿A Dracón Herrera? Vamos a ver ¿Cómo nos va? Jurgendam Jurgendam Servicio Servicio Y... Solo Pero ahí Fuera de lugar Campieza bien El segundo tiempo México Pero le hace falta Esa tranquilidad Ese... Esa calma Para definir Vamos a ver Qué tal Reacción en el resto Del partido Porque España Seguramente Quiere ir Bueno Quiere ir por el campeonato Y primero Tiene que dejar En el camino A México Bien México Aquí tocando No arriesgando Mandando pasos ¡Qué trazo! El choque El choque El choque El choque El choque La John ¡Hermoso! ¡Poste! ¡Se salve España! ¡Señores! El Hermoso Está cerca De hacer el gol Esto no lo hubiera Hecho Chicharito En un futuro Alterno En el mundo Alterno Universo Alterno No vamos a dejarlo así Pero si está Jugando muy bien En la selección mexicana Al menos por momentos Por otros momentos De regala Como ahorita ¿Qué es eso? ¿Qué acaban de hacer? Bueno Pedro Tampoco he hecho Un buen partido ¡Uuuh! Esta puede venir De tarjeta amarela O por Aguilar Que he hecho Un buen partido La verdad es que sí Híjoles Estoy tensísimo Estoy tensísimo Se me sacó la garganta Doctor De tanto grito De la desesperación La vez que estamos Con los pelos de punta Aquí puede pasar todo A ver Porque por ahí Es donde le ha Sufrido México Así es Y aquí Aguas 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 La tiene El hermoso Para el choque Que ya se ve Un poquito cansado Tocando para Herrera HH ¡Tóquense! ¡No puede ser! ¡No puede ser choque! ¡Era tuya! ¡Papá del tuyo! ¡El gol! ¡La victoria! ¡La dejaste ir! ¿Y a qué? Se va a disfrazar Doctor La tenía solito Para clavarla ¡Qué balón! Y ni siquiera La tocó de Gea ¿Eh? No No La verdad es que no Tenía todo para matar Ahí no se logró Concretar la jugada Pero México Hoy está presente En la portería de Gea México no quiere Ganar ese partido Ni en este futuro Ni en alternos Creo que en alternos Le ha ido peor Yo creo que sí Y la tiene ¡Peralta! ¡Gol! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! Cepillo Cepillo Pero la cuchillo Y la metió Me va de go La verdad es que no puedo Vean cómo celebran Con la selección mexicana ¡Horime! ¡Horime señores! ¡Mi pollo doctor! Yo les decía En otro futuro Que este tenía que ser ¡Este hombre era doctor! ¡Yo lo traje a la selección doctor! ¡Ustedes sí! ¡Ellos no! ¡Ustedes sí! ¡Cuchillo! Y Chucky Los demás no Ellos han luchado Por estar al frente De la selección Los demás ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¡Que se vayan doctor! ¡Que se vayan! Podemos jugar Con dos hombres Nada más Creo yo Con dos hombres Y el aguador Para que los hidrate Pero la verdad Mira nada más ¿Qué es eso doctor? Quieren matar A nuestros jugadores Así nada más No se pinche Puede Venga Venga Muchachos Tiene Diego Costa Nada más es acabarnos el tiempo ¡Vitolo! Hasta estoy sudando Enicaragal Todavía queda tiempo para España ¡Venga! 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 Aguas España se empieza a poner nervioso Parece que México En El único futuro posible Que este Que podía ganar Lo está haciendo Lo está haciendo No me pongas nervioso ¡No me pongas nervioso! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Pedro! 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 ¿Qué le pasó? ¡Pedro! ¿Qué le pasó a este muchacho? Vamos a pagarle 3 millones Para que la siga mandando Por ese lado Estaba bien el disparo La verdad que para nosotros Tío que saque a Bombón Le pone medio gol Y la manda Fuera Yo creo que Tuvo Hubo Clases con el Chicharito En un mundo alterno Creo que la clave Para que España Ganara este partido Era que entrara el Chicharito Justamente Así es Trazo Esos balones Le están doliendo a España Esos balones al espacio Y aquí La pierde Iguiona Para la Jun Pero no alcanza A juntar México No tiene que perder El orden al fondo No la verdad es que no Está un poquito más concentrado Que el equipo español Trata de no volverse loco En la ofensiva La tiene ¡El disparo! ¡El arque no dejé Que se vuelve Ero! ¡Se pone la capa! ¡Señores! ¡Volo como Superman! Yo creo que es buen momento Para hacer cambios Y hacer tiempo Vamos a ver ¿Qué nos marca la estrategia Aquí de Dráconosorio? Los dos hombres Importantes Están muertos Doctor ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Hay que sacar a Héctor Moreno Y meter a Salcedo Creo que yo Creo que sería un buen cambio En la defensiva ¡Híjole! ¡El quitán Salcedo! Déjame hablar a A Iván Herrera ¿Qué nos dice? Ah no, perdón A Kefren Herrera ¿Qué opinas? ¿A qué hacemos? ¿Qué hacemos? Media cancha ofensiva Yo digo, doctor Que es Tacañi ¡Tacañón! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que Si quieren refrescar Delantero así Tendrías que meter Quizá a Raúl Jiménez Por Peralta Por chance ya Irte con todo al fondo Y defender el marcador No lo sé Vamos a Reservarnos ese cambio Y dependiendo De lo que nos haga El equipo español En los minutos Que nos restan Que te va a faltar Un montón Ya acaba La maldita sea 20 minutos todavía ¡Ya cábalo! 70 minutos de tiempo Corrido México tiene que jugar Así al pase No se tiene que desesperar Tiene que Mantener el balón Simplemente es lo único Que necesita Ya no tiene que ir Por más goles ¡Servezio! Y de Gea ¿Qué? Ay, perdón ¿Se escuchó? Estamos en horario familiar Pedro No, 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 no Disco Uy, Pedro Pero este no trae Piernas el día de hoy Parece que le pusieron Nada más ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche churra, güey! ¡Gol de Diego Costa! ¡Le hubiera hecho caso A Kefren Herrera ¡Señor! ¡Le dijo que metiera Todo el equipo al fondo Y vea lo que pasa Por no hacerle caso! Eso es el El Tincho Ochoa, güey Saquen a Ochoa Por el amor de Dios Por el amor de Beus Ochoa Lárgate ya Bien metido A mi pollo corona Doctor Peralta que ya se ve cansado Ya no tiene piernas Y aguas Porque se viene ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Disparo de aquí! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Aquí sí hay portero No como en México No me puedes culpar a mí De los errores de Ochoa Por el amor de Dios Que Efrén Almeida Te dijo que Que metieras el equipo atrás Pero no Osorio Por eso no queremos Apuera a Osorio Que se vaya a Osorio Ya No queremos saber nada de él Ya México Ya está medio muerto Y viene la prórroga Viene la prórroga Todo apesta A tiempos extra Sergio Ramos ¿Hasta dónde está jugando Sergio Ramos? Para Vitolo Falta me parecía No El árbitro dice Nede Ya México Ya está muerto Ya no tiene piernas México El Chucky Para la Jun Abriendo la La cancha Puede venir con el servicio La defensa Que España también está sufriendo Tampoco es como que esté Llevándose la suave España Y la tiene la Jun La Jun De hecho así como se ve el partido Pareciera que tiene más oportunidades El equipo mexicano Que el equipo español Pero ya con este equipo mexicano En defensiva Ya me espero cualquier cosa doctor Eso sí que ni qué Y la tiene Pedro Pedro que mete el servicio Para el tercer gol Y la tiene Pedro Que se quiere vestir de héroe Se quiere vestir de gloria ¡PEDRO! 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 Sigue así mi querido Pedro Tú sigue así No te preocupes Le está haciendo daño Pedro A pesar de que no trae los pies El día de hoy Le pusieron dos pies izquierdos Al muchacho Y la tiene Isco ¡Isco! 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 La tiene Pedro Este hombre Ha crecido la clave Y la tiene Diego Costa Diego Costa Me parecía falta ¡Diego Costa! ¡Qué falla! Señores México Ya no saben ni por dónde México quiere perder En este futuro también No quiere Pero pinche chola La regó dos veces Ya no hay piernas Del escuadro mexicano Al frente Y la tiene Jürgen Damm ¡Jürgen Damm! ¡Jürgen para! ¡El hermoso mi pollo! ¿Qué le pasó? Ya no hay piernas Doctor Ya no hay piernas Falta 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 Me parece tarjeta No simplemente Lo reconviene de palabras Así como que Tranquilo Tranquilo No está cañón ¿Cómo la ves doctor? ¿Cómo la ves? Sufridísimo Sufridísimo Nos vamos a tiempo sexo A ver qué ocurre allá ¡Acaba el encuentro! ¡Nos vamos a la prórroga! 3 a 3 ¡Qué partido tan intenso! Y lo peor Que los jugadores Que hicieron la diferencia En México Están muertos Doctor La verdad es que Quedan algún cambio Por ahí Que podamos hacer Que pueda ser La diferencia De la selección mexicana La verdad es que No vemos quién Feralta Lozano La Juno Aguilar Y Dos Santos Están muertos Doctor Vamos a hablar ¿Tú qué opinas? ¿A quién sacamos? ¿A este? ¿Dos Santos O un delantero? Depende De qué es lo que quiera Doctor El gol No nos conviene O Polo Aguilar También De hecho creo que Polo Aguilar Sería la Podría ser la opción Porque estamos en estado Y ya está cansado Y metemos a Luis Reyes Parecía buena opción Doctor Porque la verdad Tengo miedo Doctor Creo que van a eliminar A México No quiero Pero creo Que lo van a eliminar Luis Reyes Vamos a meter a Arauja A ver qué pasa Néstor Araujo Va a la cancha En lugar El Polo Aguilar El último cambio Y lo hacen en defensiva Si doctor Ya cambió a Vela Y ya cambió A Héctor Moreno Y este es el tercer cambio Mexicano Y España Todavía tiene piernas Diego Costa Y Vitolo más La Jun Guardado Guardado La lleva Nadie le sale En la marca Tiene tiempo Para el disparo Decide tocar Y la tiene Jürgen Damm Jürgen Servicio Tiene esquina Tiene esquina Mi pollo A pesar de que está cansado Sigue Y sigue Creando oportunidades A esa hora Y se venga ¿De quién más quedó Mi otro pollo Doctor Ya le decía yo Este es Irving Lozano El Chucky Choque Choque ¿Qué le haga un hijo doctor? Que me haga tres Que me haga cinco Que golazo Que golazo de cabeza El que nunca imaginamos Que iba a meter el gol de cabeza Vino en el último momento En la prórroga Todavía quedan minutos Quedan dos tiempos La jugada Pero metió el gol Decía estos dos hombres Cambian a México Doctor Sin piernas Y todavía siguen generando fútbol Ahora México Ya así tiene que guardar el resultado Ya no está para especular No está para Querer lucirse Y la tiene Diego Costa Diego Costa Frena Parecía penal El árbitro No dice nada Disparo Golazo Golazo De Isco Señores Que golazo ¿A dónde la mandó Isco? La mandó a guardar México No tiene defensa Le digo que me hagan caso A que me frenen Almeida Y nada más No doctor La verdad es que Qué verdad Qué verdad La tiene Se metió al área Ya no hay piernas Ya no hay piernas Doctor México La tuvo cuatro ocasiones Doctor Ventaja Cuatro ocasiones Y nada más no puede Diego Costa Para Pedro Esto es fácil Para la defensiva Pero la dejan ahí Sergio Ramos Sergio Ramos Esta defensa Que se está metiendo Al ataque Ya no hay piernas Ya no hay piernas Me parece que Hasta le convendría A México Llegar a penales Doctor Esperamos que no Néstor Araujo Toquechito Ya la Jun Ya también está muerta Ya no sabe Ni qué hacer Con su alma Trazo largo Servicio Auto No Todavía Todavía Dejea Se salve Falla Un error Catastrófico Que iban a coger Y todo Gracias a mis pollos Doctor México Sigue con vida La verdad es que sí Estos dos jugadores Están haciendo sufrir También al equipo español Así como el equipo español Está haciendo sufrir A la selección mexicana Pero hay que reconocer Que Paco Memo Ochoa Le regaló dos goles La verdad es que Le regaló dos goles Al equipo español Pero también la defensa Que no puede ser Que no cubriera Esos cabezazos Doctor Nos dejaron Cabezar Muy fácil Y pues La verdad Ochoa Que también Ha tenido un día Y aquí le tiene Disco Y agua es nueva En la defensa Doctor Vámonos El equipo mexicano Parece que No tendrá otra opción Más que irse a penales Y la verdad es que Parecería lo más sensato Doctor Ya no hay piernas Ya no hay fútbol Esperemos que no sea eso Jürgen Damm Que entró de cambio Y está también Medio muerto Jürgen Jürgen Trazo Trazo El hermoso La tiene Todavía no Doctor Era del hermoso En esta Se equivocó Mi pollo Doctor La verdad es que Tenía ahí Para dar Con todo No marca penal No marca penal No marca falta España ya también Se está Está quemando las naves Doctor Con Sergio Ramos Al frente Gracias a su buen juego Aéreo Pero no es delantero Hace falta en defensa Y es por eso Que encuentra En los espacios Y dos cambios Dos piernas Frescas Entra Coque Jordi Alba Jugadorazos Jugadorazos Fuera de lugar Fuera de lugar De mi pollo Ya no tiene piernas Para estar Checando Y regresar La verdad es que Están haciendo Un gran ataque Están haciendo Todo lo que pueden Para que tener Este En la competición A la selección mexicana La verdad es que Estamos En una película Realmente De terror Si lo queremos Ver así No ¿Qué hiciste ahí? En Iniesta Este hombre Trae magia en los botines Que servicio Pedro Pedro Puede limpiar Todos sus errores Pedro No Pedro Pedro Que lo manden A su casa Señores No sé Por qué No lo han cambiado No sé A lo mejor Fue porque Fue el que provocó El gol del empate Cuando aparecía Ya derrotado El equipo Español Pero bueno Lo quieren tener Ahí adentro Pues que lo dejen Mientras siga fallando Hijos de Regala Iniesta Que tocaba Ya también está cansado Iniesta Falta Hay falta Y amarilla Para mi pollo La verdad es que No la tarjeta Y se precipita El árbitro también Ya está cansado Vamos a ver Que tan bien Va México Psicológicamente A los penales Doctor Yo creo Que esta pesda Penales A lo menos De que España Diga otra cosa Porque Pedro 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 Tiro de esquina La última del partido La última y nos vamos Terno miado Doctor Agárrense Agárrense Puede ser la del gol Puede ser Aquí la diferencia Servicio en área Quien remata Nadie Tiro de esquina Se acabó Penales Tenemos Penales Los malditos Penales Doctor La maldición De la selección mexicana Esperemos que se rompa El día de hoy Pero No lo vemos posible Ronda de espinales No hay forma de No verdad No Aquí solamente Vamos a ver como Así como está Pues total Se la viendan así México No elige tiradores Se la mandan así Como van Vámonos Vamos a ver Quien tira primero Uff España El que tira primero Le mete presión al otro Disparo Gol Gol De Pedro Que no hizo nada En el partido de aquí Mete el gol Vamos a ver Chucky El tutorial El Chucky Chucky Vístete de héroe Chucky Héroe villano Que no la huele Que no la huele Que no la huele Que no la huele Que le pasó Al Chucky Se empieza la presión Psicológica España Vitolo Vitolo Paragón Paragón Que bien la hizo Ochoa Y vamos a ver Jürgen Damm Tiene para empatar esto Jürgen 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 Ese Jürgen Señores Esto se pone criminal Si la mete Prácticamente Estarían Desahuciando a México Coque Coque La fue Coque México tiene oportunidad Para igualar Andrés Guardado Este hombre Tiene carácter Guardado 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 Porque al centro Doctor Porque al centro Doctor ¿Con cuál la apunto? Es que no sé Con cuál la apunto Con R2 Creo que era Si la mete Se acabó Si la mete Se acabó Iniesta 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 Gol España está en la gran final De la Copa del Mundo España Logra pasar Ante un México Que parecía poderoso Pero en defensa No pudo Parar En la furia española Vámonos Ya me cayó gordo Este Pinche España Final Señores De nuevo Francia España Y nos vamos por el tercer lugar Contra el equipo de Inglaterra Y bueno Pues México Trató de pelear Lo hizo mejor La verdad es que lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho mucho mejor Lo he hecho mucho mejor En este futuro Pero aún así No le alcanzó No le alcanzó a España Fue más equipo Esos penales Que nada más No supieron cobrar Todos los cobraban Al centro doctor La verdad es que Habría que Tomar unas clases de penales Porque yo por más Que le giraba para acá Creo que era con este Pero ya lo descubrí hasta el final Pues vámonos ya mi querido Vamos a Quiero Morirme doctor Desgañitando mi voz Y nada más No se pudo doctor Pero fue bonito ¿no? Pues ni tanto doctor No se puede con esto No se puede Pero pues bueno Vámonos A los cuadros ¿Te parece la información? No pues ya los vimos Este eliminatoria rápidamente Pues ya vimos que La final va a ser A ver Vamos a irnos más chiquitos Las finales van a ser España contra Francia Y nosotros vamos a jugar Todavía el tercer lugar Aquí están Tercer lugar Tercer lugar México Inglaterra contra México Esperemos que logre el tercer puesto De todas formas es una Actuación Este De corosa De corosa Demasiado Por encima De lo que se esperaba de México Así es Nosotros pensábamos que México Va a quedar eliminado Contra Contra Alemania Contra Polonia Creo que si fue contra Polonia ¿no? Contra yo Estaba desahuciado Desde los grupos Doctor Estaba desahuciado Desde los grupos Andaba jugando mal Pero pues bueno Llegar al tercer lugar Creo que es muy buen Muy buen puesto Pues ya me despido Yo soy Draco Buenos días Buenas tardes Buenas noches Vamos media hora Con este partido Un partidazo la verdad Emocionante Con muchos goles Y que al final Tristemente México no pudo Este hombre me puso nervioso Vámonos Vámonos pues Yo me despido Estuvo conmigo El cornista Y todo poderoso En los comentarios Kefri Noli Y yo soy El Dr. Y Dracón Malita sea Vámonos Hasta la bye Bye Música Música ¡Suscríbete!